La CNMC Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador contra RTVE por una posible vulneración del artículo 13,2 de la Ley General Audiovisual LGCA por superar presuntamente el límite de tiempo de emisión dedicado a autopromociones. Las infracciones detectadas en la 2,3 Deporte y el Canal 24 Horas tuvieron lugar entre los meses de marzo y abril de 2019. En concreto, el artículo 13,2 de la LGCA que regula el tiempo de emisión dedicado a anuncios de autopromoción, establece que, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a emitir programas que informen sobre su programación o anuncios de sus propios programas y los productos accesorios derivados directamente de dichos programas. Estos programas y anuncios no se considerarán comunicación comercial a los efectos de esta ley. No obstante, para la comunicación audiovisual televisiva, el tiempo dedicado a los anuncios publicitarios sobre sus propios programas y productos no podrá superar los 5 minutos por hora de reloj y sus contenidos estarán sujetos a las obligaciones y prohibiciones establecidas con carácter general para la publicidad comercial. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y resolución del expediente por parte de la CNMC. CRTV dispone de un plazo de 10 días para presentar alegaciones. CRTV 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 ¡Gracias!